El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Saludas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, ¡Aumentanos la fe! El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a este álbum frondoso, ¡Arráncate de raíz y plántate en el mar! Y los obedecerían. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que lava la tierra o pastorea a los hermanos, le dice cuando este regrese del campo, ¡Entra enseguida y ponte a comer! No le dirá más bien, ¡Prepáreme de comer y ponte a servirlo! Para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrán acaso que mostrarse agradecidos con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. sacerdote cuando la asamblea un poco se mueve porque significa que no están muertos, están vivos y que el Espíritu se mueve y esto debemos recuperarlo escuché al obispo hablar en la radio y decía que él está listo a cambiar las cosas en la iglesia de Bridgeport quiere renovar, ¿por qué? porque quiere atraer a los jóvenes, quiere dar alegrías a los viejitos, quiere por la gracia del Señor dar ánimo y esperanza y no puede ser que en una iglesia las cosas se hagan con tristeza, sabemos que no es fácil cambiar las cosas también los apóstoles lo sabían y por eso le piden al Señor aumentanos la fe, de verdad estaba en el contexto esta pregunta muy fuerte porque Jesús había apenas dicho de perdonar no solo 7 veces sino 170 veces 7 y a los apóstoles esto le parecía imposible por eso dice tenemos que tener más fe y Jesús que responde, no le dice no se trata de cantidad, se trata de calidad ¿por qué? porque el Señor dice que por el bautismo tenemos fe y no sirve mucha fe, sirve ejercitarla la pequeña que tú tienes debe aprender a ejercitarla y por eso en esta iglesia vamos aprendiendo juntos como ejercitar la fe, es un ejercicio de fe, aplaudir, aplaudir, porque tú aplaudes a alguien que no ves es un ejercicio de fe, es moverse a un kit y danzar, ¿por qué? porque lo hace delante de alguien que no ve pero esta fe, cuando se ve es premiada y dilo conmigo, yo veré mi fe premiada yo veré mi fe premiada y la segunda lectura que escucharon, San Pablo dice claramente a su discípulo Timoteo que la fe y el amor son un gran tesoro siente aquí dice guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo repito, Pablo dice a Timoteo, dice también a ti, que ya tienes un tesoro dentro de ti la fe, la fe que te fue dada te pone en relación con el Señor y eso es maravilloso la fe que te fue dada dice aquí la solida doctrina, ¿cuál es la solida doctrina que te enseña la iglesia católica? que Jesús dio la vida por amor tuyo, te ama y te valora así tanto que tu vida vale con el precio de su sangre wow, por eso la fe te enseña a no tener miedo de Dios, ¿por qué? porque Dios está de tu parte en tu lado está Dios, no es tu enemigo, dilo conmigo, Dios no es tu enemigo porque Jesús murió por mí, esa es una doctrina sólida, hay muchas doctrinas, muchas noticias en el mundo basta mirar dentro, pero no todas son verdad, sobre esta verdad que Dios te ama tu puedes construir tu vida y esa verdad debe tener como un tesoro, la debe usar, porque si tú tienes un tesoro y no lo usas ¿a qué decirte? yo me acuerdo de mi abuelita, aquí tiene aquí una abuelita, yo estoy desemparadizo pero mi abuelita tenía los pasteles y sabía, había vivido la guerra, así que los guardaba en su armario y después los pasteles sabían de naftalina, ¿conocen esta? sabían del perfume del armario, no era un vuelo ya ¿qué hacía? tenía un tesoro y lo guardaba en su armario, no haces así con tu fe, por favor, dile a tu hermano y tu hermano no haces así, usa tu fe y hay dos maneras para usar, nos da dos indicaciones del Señor Jesús en el Evangelio para ejercitar la fe ¿qué? haz así, dos, 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 dice, hablar, decir algo y humildad ¿cómo ejercitarla? ¿cómo ejercitarla con humildad? primera cosa, ¿qué dice? cuando tienes el problema delante de ti, ¿qué debes hacer? ¿preocuparte? no, no sería un hombre de fe ¿viste la primera lectura? habla de un profeta, los profetas eran personas como tú y como yo el profeta Abacuc empieza la primera lectura diciendo ¿hasta cuándo Señor pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que haría? él se miraba alrededor a Abacuc y que veía desastres ¿tú hoy que ves? desastres también pero en este caso el profeta no está actuando con fe se deja tomar de los sentimientos y sigue la visión negativa de la realidad ¿qué le dice el Señor? es una indicación de cómo ejercitar la fe le dice, el Señor me respondió y me dijo no te preocupes Abacuc dice escribe la visión que te he manifestado ¿qué significa? recuerda mi palabra no creer a lo que ves sino cree a lo que yo voy a construir por medio tuyo y le dice es todavía una visión pero que viene corriendo y no fallará si se canta, espérale pues llegará sin falta ¿qué significa este lenguaje? que hay promesas en la Biblia que tú debes recordar al Señor con tu boca en la oración si por ejemplo está división en tu familia no debes quejarte delante del Señor o simplemente pedirle ayuda debes proclamar en fe lo que te gustaría vivir en familia así que te vas delante del Señor y les pides Señor, quiero que mi esposa me trate bien que mi esposo me trate bien y profetizo que va a ser así y te agradezco porque tú lo hagas ¿amén? lo ha hecho Jesús ¿se acuerdan de Jesús cuando le murió el amigo? Lázaro delante de la tumba Jesús ¿qué vivía? ¿qué veía? veía una tumba cerrada de cuatro días y en Juan 11.41 escrito Jesús no miró a la tumba al problema dice mirando al cielo exclamó Padre te doy gracias porque me has escuchado y después dijo Lázaro ven fuera antes dijo quítenle la piedra empezó a actuar según la promesa del Padre no según lo que veía y así debes hacer tú si quieres ser un hombre de fe ¿amén? ¿te acuerdas otra vez cuando no tenían el pan por los cinco milas? cinco mil hombres ¿qué ha hecho Jesús? empezó a destruir los pocos que tenía dice Lucas 9.16 Jesús tomó los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo pronunció la bendición en cambio tú vas delante del Señor tal vez y le dices mira mi jefe es antipático ayúdame Señor es un gordo ayúdame Señor no tú debes ir delante del Señor y decir yo bendigo Miguel porque porque si es gordo si es antipático pero por ejemplo tiene un bellos ojos bendice por lo foco que tienes no maldice lo que es malo porque si tú maldices lo que es malo habla mal de lo que es fe en tu vida vas a multiplicar la maldición en cambio te enseña la palabra bendice lo poco que tienes amén por eso en esa comunidad no queremos personas que no actúan en fe si tú decides de venir aquí es porque has decidido de practicar la palabra de Dios y esta es su unidad dice dice el Evangelio que incluyo dice que el humilde dice no somos más que siervos solo hemos hecho lo que teníamos que hacer significa poner en práctica su palabra porque delante de los problemas tal vez yo hago este pensamiento voy a hacer lo que yo pienso por ejemplo no tengo dinero voy a multiplicar las horas de trabajo y si el Señor no lo quiere te lo preguntas por ejemplo su palabra dice quieres bendición económica dale yale quieres bendición económica trata bien tu esposa tu esposo eso dice el Señor y puede ser que haciendo poniendo en práctica la palabra se van resolviendo tus problemas por eso no se trata de presumir y decir voy yo a solucionar mi problema sino se trata de hacer lo que dice el Señor por eso por ejemplo una cosa que dice el Señor dice reúnense a interceder por eso invitamos a los cursos para estar juntos porque cuando los cristianos están juntos entonces ocurren los mirados cuando abrimos nuestra casa al Señor entonces ocurren restauraciones grandes amén por eso te invito a levantarte el pie hemos escuchado aumentanos la fe y Jesús contesta no ejercita la que tú tienes como colaboración la práctica de la palabra como con humildad escuchando lo que Él diga no lo que tú piensas que sirve y dile así al Señor ahora mi corazón está abierto mi corazón está abierto porque tú quieres sanarme porque tú quieres sanarme en tu espíritu para aprender a orar para aprender a orar proclamando tus promesas proclamando tus promesas para aprender a practicar tu palabra para aprender a practicar tu palabra ven Señor ven Señor y cambia mi vida y tú lo sabes así y tú lo sabes así amén le vamos a dar un aplauso al Señor